ok buen día vamos a hablar de como les decía del ciclo de refrigeración dentro de los procesos de embarque y exportación muchas gracias a nuestro socio free call que nos invitó también a esta presentación que es la cadena de frío para nosotros la cadena de frío bueno pues es una cadena de valor que nosotros agregamos a los productos manteniendo el control de temperatura y con éste las condiciones óptimas de los productos alimenticios o farmacéuticos que normalmente distribuimos hacia el consumidor final la cadena de frío está presente desde la producción que bien puede ser en la parte de producción primaria en su primer transporte hacia los centros de distribución y almájena y almacenaje en su segundo eslabón de transporte hasta los puntos de retail y que nosotros accedemos a los productos refrigerados y así hasta el cliente final hablando un poco de lo que le llamamos el primer eslabón de la cadena de frío bueno pues son los los productores principales que tenemos con esto bueno pues estamos como ejemplo los productores del campo acá tenemos principalmente los productos cárnicos estos normalmente nosotros los vemos a través de un de una área de sacrificio de un matadero de un rastro donde donde estos productos después de ser sacrificados los los cárnicos pues los pasamos por procesos de pre enfriamiento y de conservación así como su empaque para su correcta disposición de igual forma tenemos lo que son los los productos vegetales principalmente a las hortalizas que nosotros igual de manera súbita pre enfriamos cuál es cuál es la ventaja del pre enfriado en el campo bueno un elemento vivo como es cualquier perecedero ya sea una hortaliza una fruta una verdura al yo retirarlo de la planta exponencialmente acelero su maduración con un sistema de pre enfriado con un con un decremento súbito de la temperatura lo que yo hago es detener ese proceso de descomposición que comienza con la maduración hay diferentes tipos de de pre enfriados el más común o el primero que vemos es el pre enfriado por aire forzado donde a través de un túnel de pre enfriamiento nosotros retiramos el calor de campo el calor de maduración de la fruta o verdura para ponerlo en su temperatura óptima de conservación inhibiendo así la maduración de los productos y logrando una vida de anaquel más larga de igual forma tenemos lo que son los los pre enfriados por agua fría conocidos como hidro coolers estos normalmente son para productos de corteza dura a diferencia de los de corteza blanda que son son procesos más amigables para hacerlos por aire y aquí lo que hacemos es el choque térmico lo hacemos con agua fría agua casi el punto de congelación para retirar el calor de campo y a su vez empacar los productos en óptimas condiciones esto lo hacemos con diferentes tipos de serpentines o intercambiadores de calor en los productos del mar bueno pues aquí es un poco diferente normalmente los productos del mar lo que hacemos nosotros es mezclarlos con agua y hielo para de esta manera detener su evolución quitar el calor de producción y normalmente esto lo hacemos directamente en los barcos desde que se hace el proceso de pesca o en lo que son las granjas en áreas especiales para para su conservación para esto usamos lo que son las máquinas de hielo los igual los enfriadores de líquido o las mezclas de agua y hielo del mismo modo bueno pues los los pescados y mariscos normalmente los almacenamos congelados esto lo hacemos con unidades condensadoras con combustibles tipo tornillo y evaporadores de de perfil alto o de perfil industrial vamos a pasar al primer eslabón de transporte que es el segundo eslabón de nuestra cadena de frío ya sea bien de nuestra área de producción ya sea de un matadero de un rastro de nuestra producción marítima de nuestra planta de procesos o de nuestro empaque agrícola hacia el siguiente eslabón normalmente lo hacemos esto controlando la temperatura de embarque una vez que nosotros llevamos nuestro producto a su temperatura óptima de conservación que nos la va a dictar de acuerdo a las diferentes investigaciones que tenemos un pescado a lo mejor lo quiero llevar congelado un trozo de carne lo puedo llevar fresco en temperatura positiva o congelado por debajo de los menos 20 grados centígrados o bien las frutas y verduras que yo quiero llevar entre entre 4 y 5 grados centígrados en su temperatura óptima de conservación una vez que yo ya tuve este producto en su en su temperatura óptima bueno pues busco un transporte que me pueda mantener esa temperatura hay que tener en cuenta que los transportes no tienen la capacidad de bajar la temperatura o de hacer un pull down de temperatura los productos los equipos de transporte normalmente tienen la capacidad sólo de mantener la temperatura que es lo que pasa si yo por algo por alguna razón tengo que hacer un manejo de mi producto fuera del camión de transporte y éste gana temperatura el transporte no puede o no es capaz de bajar esa temperatura en los espacios donde tenemos tipos de inspección debemos de considerar los equipos de refrigeración con la capacidad suficiente para si este producto gana temperatura que le bajemos la temperatura antes de regresarlo al transporte es muy importante que en este caso no se rompa la cadena de frío entonces si vamos a tener el producto a través de un andén o de un espacio para hacer una inspección estos espacios estén refrigerados de manera correcta para que el producto no gana temperatura bueno después tenemos como les decía las las salas de mataderos los salas de valor agregado donde yo después de la producción de campo le doy un segundo proceso a los productos pasa mucho en los productos cárnicos por ejemplo donde del rastro donde es el matadero yo lo llevo a una segunda planta donde se hace un valor agregado y esto es yo llevo tal vez un canal o un medio canal de res o de a una planta donde hago cortes donde hago procesos donde lo mejor hago incluso cos cosino la carne para para un producto terminado y le doy un valor agregado a mi producto y éste a su vez lo de volver a enfriar y mantener una temperatura óptima de conservación para poder guardarlo y transportarlo aquí tenemos unos ejemplos de procesos de valor agregado y de los equipos que ocupamos para estos procesos de refrigeración igual en algunos de ellos puedo ganar temperatura y bueno tengo también la parte de nuevo de pre enfriamiento hidro coolers para si necesito volver a regresar ese producto a una temperatura óptima de conservación en la ciudad de hacer dentro de estos procesos también tenemos lo que son los congeladores rápidos una de las de las grandes investigaciones en cuanto a la conservación óptima de productos es el tiempo de enfriamiento y de ahí pasamos a lo que es el siguiente eslabón el cuarto eslabón de transporte que es ya una distribución muchas veces más pequeña donde del centro de distribución llevamos los productos ya al centro de consumo final no y este es nuestro eslabón final de la cadena frío que son las tiendas de supermercado y las tiendas de conveniencia que es normalmente donde nosotros estamos acostumbrados a ver los productos para el consumo entonces aquí tenemos los grandes centros de retail los grandes supermercados que cada vez los vemos menos aquí tenemos un ejemplo de los de los supermercados y los productos nuestros que ocupan para mantener el frío y mantener los productos en en su óptima condición de muestreo y distribución para que el producto bueno pues lo vemos atractivo a hacia nosotros hacia el comprador y pues tengamos los los mejores condiciones de este producto para el retail acá en 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 lo que es supermercados otro otro ejemplo del equipamiento que se usa de unidades condensadoras pequeños racks de compresores y evaporadores de igual forma lo que son los los racks para para refrigeración de los supermercados vamos a llamarles medianos y grandes estos llevan ya un poco más de capacidad de refrigeración y esto es normalmente donde tenemos todos los los displays donde nosotros vemos el producto donde nosotros vamos a a tomarlo del del muestreo de ahí pasamos a ahora a lo que es más popular en todas nuestras áreas que son las tiendas de conveniencia que son estos pequeños puestos de retail o supermercado donde nosotros vamos de manera muy eficiente y rápida a hacer nuestras compras del día pero de manera rápida cuando en vez de pasar un par un par de minutos dentro de la tienda eligiendo nuestros productos aquí ya muy específicamente vamos por lo que necesitamos si es es normalmente una tienda que está cerca de nuestro hogar y donde a lo mejor el piso de venta es más limitado o las presentaciones de productos son más limitadas pero yo quiero un una experiencia de entrar y salir rápido de de mi de mi espacio de retail para comprar y estar en en casa rápidamente de igual forma a tenemos lo que son los refrigeradores o enfriadores que le llamamos ya sea para botellas o para para producto a granel para este pues también tenemos todos los que son los los condensadores y evaporadores que se usan en muchas de las tiendas a diferencia de la que veíamos ahorita que habíamos un cuarto frío equipado con sus puertas de richin bueno en los pequeños abarrotes o en las tiendas de retail que no tienen un cuarto frío bueno pues usamos este tipo de enfriadores para guardar los productos frescos otro otro de los temas de retail que que vemos constantemente bueno son los restaurantes y los y los los especializados donde nosotros ya sea bien vamos a comprar o a consumir los productos directamente igual estos tienen todos los sistemas de refrigeración normalmente usados y tienen bueno pues las vitrinas donde nosotros tomamos los pasteles o la bolletería o los galletas para retail y la preparación de alimentos tienen sus cámaras de preparación tienen sus cámaras frías y normalmente pues tienen sus estándares para la conservación de los productos alimenticios que nosotros consumimos ese es un ejemplo de las puertas de retail de los cuartos fríos esos también nosotros los los suministramos para la industria de supermercados y tiendas de conveniencia una de las grandes cambios que ha habido en el tiempo con con food retail es la presentación de los productos el tipo de iluminación que lleva y la eficiencia de estos sistemas de exhibición que bueno pues si voy a una tienda de conveniencia a un supermercado quiero ver exhibidos los productos de manera correcta y que para el vendedor pues llame la atención de nosotros a el cliente para tomarlos y sobre todo pues que estén en sus óptimas condiciones no especialmente lo que son jugos lácteos cervezas etcétera una de las de las partes más importantes ya sea en tiendas de conveniencia cadenas de retail los restaurantes es la domótica o el control hoy día nuestros técnicos de mantenimiento bueno pues están bastante ocupados diferentes actividades y una de las herramientas tecnológicas o de los avances tecnológicos que hemos tenido en la refrigeración es el tema de control de tal modo que hoy día una instalación como cualquiera de las que vimos toma en cuenta una lógica de control este control nos ayuda a operar eficientemente nuestros sistemas de refrigeración a modular su capacidad de acuerdo a la demanda pero también nos ayuda a dar los datos de estos de estos puntos de refrigeración para que nos ayuda a guardar los datos bueno para el técnico de refrigeración es importante porque con la historia puede saber el estatus de su equipo de refrigeración y para nosotros que somos el operador del cuarto frío o del espacio refrigerado bueno pues podemos tener información a la mano y en lugar de tener una persona que haga un levantamiento a las temperaturas bueno yo puedo tener estos datos guardados en un computador y graficarlos y hacer reportes que me digan cómo se comportó la temperatura de mis productos almacenados con esto bueno pues puedo tener una rastreabilidad de la calidad de la temperatura ideal por ende de la calidad de conservación de estos productos hoy hoy día una de las principales variables o de las principales necesidades de los clientes que piden nuestros servicios pues es esto poder tener trazabilidad de las temperaturas no saber si en algún punto se rompió la cadena de frío y con esto evitar cualquier deterioro en el producto refrigerado entonces hoy día los controles nos dan estas ventajas y tenemos como quinto eslabón de la cadena fría a nosotros que somos el usuario final qué es lo que pasa bueno pues nosotros esperamos el tener todos los productos refrigerados en las mejores condiciones para el consumo humano hablando de alimentos hablando de vacunas hablando de medicinas pues es muy importante que se mantenga la cadena de frío como vimos desde la producción primaria hasta el último eslabón que es el consumo humano básicamente esta es una presentación rápida que tenemos para ustedes en en cuanto al al tema de cadena de frío entiendo que mucho de las personas que nos acompañan hoy están más para el tema de comercio exterior y mucho amor las preguntas van a ser cómo aplica esto para los temas de bodegas en aduanas y ese tipo de cosas entonces vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas cualquier cualquier duda que tengan aquí estamos a la hora ese es un ejemplo de las puertas de repel de los cuartos fríos estos también nosotros los suministramos para la industria de supermercados y tiendas de conveniencia una de las grandes cambios que ha habido en el tiempo con con food retail es la presentación de los productos el tipo de iluminación que lleva y la eficiencia de estos sistemas de exhibición que bueno pues si voy a una tienda de conveniencia a un supermercado quiero ver exhibidos los productos de manera correcta y que para el vendedor pues llame la atención de nosotros a el cliente para tomarlos y sobre todo pues que estén en sus óptimas condiciones no especialmente lo que son jugos lácteos cervezas etcétera una de las de las partes más importantes ya sea en tiendas de conveniencia cadenas de retail los restaurantes es la domótica o el control hoy día nuestros técnicos de mantenimiento bueno pues están bastante ocupados diferentes actividades y una de las herramientas tecnológicas o de los avances tecnológicos que hemos tenido en la refrigeración es el tema de el control de tal modo que hoy día una instalación como cualquiera de las que vimos toma en cuenta una lógica de control este control nos ayuda a operar eficientemente nuestros sistemas de refrigeración a modular su capacidad de acuerdo a la demanda pero también nos ayuda a dar los datos de estos de estos puntos de refrigeración para qué nos ayuda a guardar los datos bueno para el técnico de refrigeración es importante porque con la historia puede saber el estatus de su equipo de refrigeración y para nosotros que somos el operador del del cuarto frío o del espacio refrigerado bueno pues podemos tener información a la mano y en lugar de una persona que haga un levantamiento a las temperaturas bueno yo puedo tener estos datos guardados en un computador y graficar los y hacer reportes que me digan cómo se comportó la temperatura de mis productos almacenados con esto pues puedo tener una rastreabilidad de la calidad de la temperatura ideal por ende de la calidad de conservación de estos productos hoy hoy día una de las principales variables o de las principales necesidades de los clientes que piden nuestros servicios pues es esto poder tener trazabilidad de las temperaturas no saber si en algún punto se rompió la cadena de frío y con esto evitar cualquier deterioro en el producto refrigerado entonces hoy día los controles nos dan estas ventajas y tenemos como quinto eslabón de la cadena fría a nosotros que somos el usuario final qué es lo que pasa bueno pues nosotros esperamos el el tener todos los productos refrigerados en las mejores condiciones para el consumo humano hablando de alimentos hablando de vacunas hablando de medicinas pues es muy importante que se mantenga la cadena de frío movimos desde la producción primaria hasta el último eslabón que es el consumo humano básicamente esta es una presentación rápida que tenemos para ustedes en cuanto al al tema de cadena de frío entiendo que mucho de las personas que nos acompañan hoy están más para el tema de comercio exterior y mucho amor las preguntas van a ser cómo aplica esto para los temas de bodegas en aduanas y ese tipo de cosas entonces vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas cualquier cualquier duda que tengan aquí estamos a la hora le gustaría a benito comentarnos un poco cómo es parte del proceso de refrigeración dentro de los servicios de exportación que brevemente de repente han visto ustedes dentro de la empresa claro mire le explico aquí en méxico tenemos varios vamos a llamarle cuartos fríos especializados que hemos visto en temas aduaneros aquí en méxico tenemos un negocio que es muy común en la frontera norte de méxico a mí me toca yo vivo en la ciudad de tijuana estamos acá pegados a la frontera con eeuu y básicamente yo atiendo todos los estados fronterizos del norte de méxico una de las aplicaciones más comunes acá les llamamos puntos de inspección federal que es un punto de inspección federal dentro de la aduana o cercano a una aduana tenemos un punto de inspección que es un espacio privado de un particular que introduce a lo mejor productos cárnicos de eeuu a méxico para evitar temas de inocuidad tratar temas de contaminación y mantener la inocuidad cualquier tráiler de carnes que entra hacia hacia méxico tiene que estar en cuarentena mientras se hacen las pruebas de bacteriológicas esto lo hace una división de del estado y y dentro de esos cuartos fríos se ponen o se guardan los trailers y se la carne y se hace un muestreo de ella entonces el químico hace una selección aleatoria de lo mejor de las 20 o 22 toneladas que vienen en un trailer que se importaron de eeuu hacia méxico y se hace un muestreo en un pequeño laboratorio que está dentro del cuarto frío ese muestreo que lo que hace simplemente es descongelar una muestra de la carne y analizar si tiene crecimiento bacteriológico o si hay alguna contaminación pues puede durar entre 4 y 5 horas entonces la carne se guarda ahí mientras se hace el proceso de 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 análisis y una vez que la prueba resulta negativa es decir que no hay ninguna contaminación que pudiera poner el daño al mercado de consumo de este producto no se libera ya se puede distribuir esa es una aplicación muy común acá en la frontera norte en el en el flujo al revés del del sur hacia el norte tenemos muchos productos perecederos que son frescos que si bien pasan por un proceso de pre enfriado estos llevan una revisión en la aduana cuando se van a exportar hacia los eeuu las compañías que se dedican a esto normalmente los distribución después de cruzar la frontera donde esos productos son re expedidos hacia hacia otros estados entonces ahí normalmente tienen equipos con la capacidad de revisar las temperaturas y de en su dado caso si vamos a pensar que un trailer lleva una revisión más minuciosa porque le toca un semáforo rojo de exportación a veces entonces el contenedor del trailer no es suficiente la capacidad para volver a llevar la temperatura correcta de distribución de los productos entonces pasa a una bodega donde en esa bodega lo meten a un cuarto frío que es capaz de bajar la temperatura de nuevo y ponerlo en óptimas condiciones para volverlo a re expedir sería ideal que en las aduanas dentro de las aduanas los procesos de revisión fueran en espacios de temperatura y humedad controlada pero no todas las aduanas tienen estas estas condiciones entonces cuando cuando pasa eso o normalmente los exportadores tienen esas esos edificios cerca de la aduana para poder re expedir su su mercancía de acuerdo con las necesidades que que tiene su cliente perfecto benito bueno después de esta breve proceso que ustedes hacen respecto al servicio tenemos preguntas de miguel martín él nos pregunta que debería tener como como exportador en este caso y en cuenta para buscar un proveedor de transporte internacional para pulpa congelada de fruta buena pregunta mira aquí dependiendo la temperatura que te exija ya sea el producto o el cliente del producto pues bueno lo primero es que cuente con los con los equipos que tienes que tener para mantener la temperatura normalmente los congelados de frutas acá tenemos clientes que manejan los congelados de frutas y requieren una temperatura muy baja que es de menos 20 grados centígrados entonces son equipos pues bastante bastante especiales tanto las cajas de tráiler como los como los equipos para poder mantener esa temperatura y bueno lo siguiente sería tener lo que comentábamos ahorita los los no sólo el transporte sino los espacios para transbordo con la correcta refrigeración no entonces yo yo tendría en cuenta eso la garantía de que los transportes tienen esa capacidad de mantener la baja la baja temperatura congelada de las frutas y los espacios para hacer el transbordo con temperatura controlada es decir que no se pierda la cadena de frío dentro del dentro del camino de de tus frutas congeladas desde el productor hasta el cliente final tenemos otra consulta de Óscar Murguía él nos comenta cómo craquean la medición de temperatura en el trayecto de los containers en tránsito este es este es muy interesante como platicábamos durante la durante la presentación hoy día una de las de las variables más importantes es que los clientes nos piden que podamos asegurar esa esa temperatura y que si se perdió esa temperatura en un punto lo podamos saber antes de que llegue a la mercancía hoy día la evolución tecnológica nos ayuda hay muchas maneras de llevar el tracking de las temperaturas de tener trazabilidad de las temperaturas pero específicamente en los containers ya hay proveedores que te venden sistemas de tráqueo de temperatura que tú los metes en las cajas o sea tú dentro de las cajas metes un sistema que ya sea bien como una memoria extraíble USB donde tú cuando llega el producto lo puedes retirar de la caja y poner en tu computadora y te va a hacer una gráfica de cómo se mantuvieron las temperaturas entonces lo que hacen es que esos te están mandando una señal si tú dentro del container tienes tienes acceso a internet en tiempo real te está conectando a la red y a su vez te está dando un reporte en tiempo real de cómo se mantiene la temperatura de ese container o de ese producto no entonces de tal suerte que tú la puedes estar monitoreando y la puedes graficar desde la salida del producto hasta que tú lo recibes y con eso asegurar la integridad del mismo tenemos una última consulta de parte de carlos gómez él nos pregunta en el caso de la exportación de jengibre a qué temperatura debe enviar al exterior su producto muy buena pregunta no me ha tocado trabajar con jengibre específicamente a si me permites buscar rápidamente debe ser debe ser similar a cualquier a cualquier este producto agrícola normalmente cada producto tiene un una temperatura óptima de conservación estas de productos agrícolas frescos está entre los 4 y los 5 grados centígrados y el jengibre debe ser sensible a la humedad también debemos de debemos de tener en cuenta que es una raíz y que está viva entonces deberíamos de controlar también la humedad relativa por debajo del 80% para evitar que ésta semana se madure excesivamente pero sin estar seguro es la es la es la temperatura que tengo como requerimiento tratándola como cualquier otro producto agrícola no pero pero debe debe tener una una temperatura específica y una humedad controlada para su para su embarque bueno pues muy importante mantener siempre la cadena de frío muchas veces cuando hablamos de instalaciones específicas para el para el transporte y sobre todo cuando implican procesos aduanales y de exportación no se tienen los las áreas con temperatura controlada los transportistas a veces no son los que tienen la experiencia correcta para para mantener la temperatura recordar que mantenemos la temperatura y rompemos la cadena de frío rompemos la calidad de los productos y por ende el producto no va a llegar en óptimas condiciones a su consumidor final no entonces tratar siempre de mantener la cadena de frío de que no se rompa cuando pensemos en una instalación nueva cuando pensemos en un en un diagrama de flujo logístico de cómo vamos a llevar el producto hasta el cliente final que siempre pensemos en no romper la cadena de frío básicamente ese sería la el resumen o el punto medular de esta plática la cadena de frío y Gracias por ver el video.